He dicho no y es no, siempre te quiere salir con la tuya, además no te enfades porque lo he repetido hasta la saciedad, así que así son las cosas. Cuando el comportamiento de nuestros hijos no nos gusta, podemos responder con ese tipo de frases, frases donde queremos dejar muy clara nuestra postura, una postura que a lo mejor se va debilitando porque al principio marcamos muy bien el límite, pero luego ante la insistencia de nuestro hijo y de nuestra hija, como que nos vamos debilitando. Realmente lo positivo es que ellos insistan, que quieran y que además hasta que no consigan lo que quieren no paren, eso realmente es importante, es interesante, es de reconocer. Sin embargo nuestra postura es mantener el no, entiendo que quieres, entiendo que te apetece, entiendo que te hacía mucha ilusión, pero hoy he tomado esta decisión, las cosas hoy van a ser así, quizás en otro momento me lo piense. Lo importante es, entiendo que lo quieres, lo deseas y además respeto y valoro que insistas y ya lo que a mí me genere tu insistencia es una cuestión mía personal. Como yo lo maneje es una cuestión que me corresponde a mí trabajar, valoro tu insistencia, valoro que hasta que no consigues lo que quieres no pares, eso es muy positivo, eso lo voy a respetar, pero mi no hoy va a seguir siendo no. Bueno, sin embargo cuando me lo he pensado mejor y quizás la decisión que yo he tomado puedo cambiarla, sería interesante reconocérselo. Mira, al principio he pensado esto, pero bueno después de hablarlo contigo he valorado que puedo cambiar de opinión. Esto también para niños es positivo, ver que los padres también pues pensamos las cosas, el no no siempre es tajante, podemos darle una vuelta y reconocer que a lo mejor hemos cambiado de opinión o que bueno quizás nos hemos equivocado, es también positivo para la relación.